Buongiorno por la mañana, son las 10 y media, llegamos despiertos desde las 7, he estado editando y subiendo el blog y una vez que he estado editado y he subido el blog, como que empieza nuestro día ya me he tomado un cafelito pero ahora vamos a desayunar, no está dormido, vamos a desayunar y aprovechar para organizarnos el día los papás, si nos da tiempo a vestirnos, ¿no? y prepararnos yo no llego y todavía empezamos ahora sí que sí, ya estoy vestida, ya estoy un poco más puesta, tenemos muchas ganas de decorar pero hemos pensado que era mejor recoger todo el desastrito que tenemos de haber instalado la tele la habitación de invitados sigue siendo un desastre, me han regalado una mesa más estrechita que viene mucho mejor porque cambiamos la cama, creo que nunca os puse esos clips como cambiamos nuestra cama a un tamaño king, de queen, fuimos a king, a una más grande, como de 2x2 teníamos dos camas, la de invitados y la que era nuestra cama entonces vendimos esas dos camas y compramos una que tuviese cabecero pero de coña, porque ahora al poner los dos colchones, el de invitados y el nuestro antiguo para cuando haya invitados aquí, casi que no se ve el cabecero o sea, literal, no se ve el cabecero, pero bueno la cama es mucho más bonita, lo que pasa es que al poner eso con el escritorio que teníamos y la bici, no estoy, justo me contactaron de FlexiSpot este vídeo no es en colaboración con ellos ni nada, o sea, simplemente me han regalado la mesa y os lo cuento, es una de las mesas que nosotros teníamos durante la cuarentena que se suben y se bajan, que es súper práctica en realidad incluso para mí para coser, si alguna vez me voy allí o para Pau cuando trabaja desde casa ese es su despacho, así no está en el salón y nada os acordáis cuando vivíamos en Seattle que durante la cuarentena que teníamos solamente o sea, todo el piso, era como un estudio que tenía una habitación pero la habitación tenía un hueco yo grababa, él trabajaba, todo en la misma habitación hacíamos como un croquis bueno, pues ahora esos tiempos han acabado y por fin tenemos un despachito y bueno, nada, queremos poner esa habitación bien queremos colgar cuadros que quedan pendientes entre ellos el que compramos ayer para encima de nuestra cama así alargadito que está ahí y nada, hemos estado desmontando la mesa la vamos a subir al Facebook Marketplace y montando la mesa nueva ahí está Pau con el taladro, vamos a ver Raquel, te oye ¿qué quieres, suegro? con la mesa que había antes prácticamente es que quedaba esto de pasillo o sea, muy poco entonces está más estrechita una vez que añada la silla queda aquí más espacio y es más fácil para ir a las ventanas y todo y ahí están las pantallas que tenemos que poner ¿te ayudo o no te ayudo? ¿qué tengo que hacer? es que no me queda muy claro ¡eh! mi dedo ¡guau! literal, mira hasta dónde sube estoy aquí apoyada en la mesa o sea, podría ser una barra de un bar podría ser una barra de un bar es decir, si estás pensando en comprarte montar un bar planteate esta mesa no hombre, pero quiero decir para el cumpleaños de Noa, por ejemplo para poner cosas o si estás cosiendo y estás cansada de estar sentada si estás trabajando es que es súper cómodo o para cortar cosas en la cocina como isla de la cocina sirve para todo y esta además tiene cajón te lo pongo en tu noticia pones en mi vídeo vaya a llenar el cajón de mierda te lo pongo en tus noticias así, está todo organizado y un poquito hemos puesto la mesa hemos vestido las camas y ahora estamos viendo qué hacer con las paredes porque son hiper mega blancas y por pereza de pintar y luego tener que volver a pintar cuando nos vayamos lo vamos a dejar estar pero sí preferimos perforar y tapar eso, vamos a poner el espejo que teníamos yo que sé viene con nosotros desde Chicago o sea, lleva muchos años con nosotros lo vamos literal a pegar a la pared porque ahora mismo bueno, siempre ha estado apoyado pero nos da miedo por no a que se caiga encima o algo así que lo vamos a colgar justo al lado del escritorio ahí está Pago cogiendo la herramienta y este es el sitio del espejo hola bonito sí, papá y mamá se despiertan buenas tardes ya son tardes esto, eh estoy asuntado menudo si es Toncio funciona uy, uy, uy cuánta luz bonito ¿estás contenta? ¿qué quiere comer mamá? ¿qué quiere comer mamá? ¿eh? ¿estás contenta mi niño? ¿estás contenta? ¿qué quiere comer mamá? ¿no? pero bueno ¿estás con papá muy adultito? ¿es qué pasó mamá? ¿es mi niño? ¡se es caché! ¡se es caché! ¡me es caché! ¡me es caché! ¿qué pasa? a gustito que yo no he tenido vámonos tío al aire fiestones al aire Tú estás como nuevo Pichoncio ¿Qué te dice el abuelo? ¿Está recto? No sé ¿Está recto o no? Sí Good job, una cosa más Vale, nos hemos salido de esa habitación porque se ha despertado Noa Y ya podemos entrar en nuestro dormitorio Ese es el cuadro que compramos ayer Si no habéis visto el vídeo de ayer Id a verlo porque además de enseñaros todo lo que trajimos en las maletas de España Pasamos por una tienda de segunda mano e hicimos algunas compras De hecho, una de ellas no la enseñé porque estaba en el dormitorio Y Noa ya estaba durmiendo Así que ahora os la enseño que eso es una lámpara Que está sin estrenar de Target Muy guay, me costó 12 dólares No sé lo que cuesta en la vida real O sea, en la vida real En el super Pero lo buscaré y os lo dejaré por aquí Lo primero, eso tiene un polvarín Voy a limpiarlo con papel Aquí tengo mi spray de vinagre Y siempre que traigo cosas de la tienda de segunda mano Lo limpio con papel Si tiene mucho, mucho, mucho polvo Y así no tengo que estropear mucho Si tienen tinne o... No se dice tinne, ¿no, Pau? No ¿Cómo se dice? Polvo también Como polvo de este muy negro No estropeo mis trapos Literal, es que está negro Primera pasada Mirad qué corte mierda Nunca mejor dicho Vamos a por la segunda ¿Está buena tu tosada? ¿Tu tosada de agua casi está buena? Otro proyecto que teníamos que terminar Es este cuadro Así que vamos a arrematarlo ¿Dónde está el cacharrito? Aquí Aquí Este ya está hecho Solamente falta pintarlo Con un barniz Vente aquí, ven Ven con mamá Qué divertido Venirse aquí con mamá Si mi amor ¿Quieres tetuki? Pues yo te doy tetuki Bueno Estamos en el dormitorio Vamos a colgar el cuadro este Vamos a colgar el cuadro este Pero además Tengo un montón de cuadros Que he ido coleccionando De otras casas Y luego también De la tienda de segunda mano La lámpara nueva esta Que os dije que había comprado De segunda mano Son cosas que llevan aquí En la habitación Básicamente toda esta habitación Menos el colchón ¿Es de segunda mano, Pau? Sí Sí, sí, sí Yo tengo los auriculares En la mesita Que son de primera Pues eso Y nada Tenemos que Conmover las cosas Las cortinas son nuevas Las cortinas son nuevas He ido acumulando cosas Para verlas juntas Y así Y ahora ya ha llegado el momento De ponerlas juntas Y ver que O sea, de ponerlas juntas No, de darle su sitio Y ver Qué más nos hace falta Por ejemplo Nos hacen falta Un montón de libros Gordos, tochos Grandes Y vamos a ir esta tarde A ver si encontramos Un sitio que los venden Todos los libros Los pequeños creo que son Dos, tres dólares Y los grandes son Cuatro, noventa y nueve ¡No me mordas! Y que quede claro Que esos libros No son para leer Son para decorar Y esos libros Son como Como las enciclopedias De los haters Que dicen que Solo compro libros Para decorar Pues las enciclopedias De vuestra casa Seguramente también Están sin leer Están allí Muy bonitas En la estantería En otro blog Sí que habéis visto Que compramos Ese mega espejo Por cuánto Pago por veinticinco O súper barato Sí, veinticinco Antes de irnos a España También compré Este cuadro Que me gusta mucho En dorado De madera Con esto Dentro Tiene también como Otro doradito Pero no me gusta nada La lámina Y de un libro De estos de decoración Que tengo De impresionismo Me encanta este cuadro ¿Es de alguien famoso? No lo sé Igual puede ser De alguien famoso Me parece precioso ¿Cómo viste Esa hoja Sin abrir los libros? Se te cayó así Se te abrió Y he pensado Ponérsela dentro Así que este cuadro Me encanta Y creo que lo voy a poner aquí Como encima del espejo Y así se une un poco Al dorado que hay enfrente En las lámparas Que por cierto También son de segunda mano El otro día Nos encontramos Esta lámpara de Target Mirad que monada 12,99 La tengo así Para que la veáis Todavía lleva la etiqueta Y no es que le hayan puesto La etiqueta después Sino que incluso La bombilla Lleva la etiqueta Y el cable Está liado O sea No se ha usado nunca Súper 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 mona Aquí están las lamparitas Estas doradas Y en este lado Está esto negro Así que Como que Hay un balance Entre las dos partes De la habitación Y ahora vamos a mover Este mueble Aquí Y por último En la tienda de segunda mano También compré Este marco Que tiene un tono La madera Súper bonito No es nada naranja Me encanta Como veis No se refleja la luz Eso también me gustaba mucho Y estaba sin estrenar No tenía nada dentro Le puse O sea no tenía nada Tenía como la marca Y le puse un montón De polaroids Del verano Y también encontré Este atril Maravilloso Que sigue con el precio Porque No ha encontrado su sitio Por 7,99 Es de hierro Que parece precioso Para poner Un marco Más grande Más pequeño Para que se viese La parte esta de arriba Pero bueno Hasta que encuentre otro Así va a ser Vamos a mover Este mueble Aquí Primero con la cama Haciendo pruebas Para ver si ponemos El canopy de Noah En esta habitación Ya que como duerme aquí Verás Espero que no veas nada Vale Aquí lo tienes Yo creo que queda bien ¿Quieres que te lo enseñe yo a ti? El marido hace el trabajo sucio Y yo dirijo Y hago el trabajo limpio Cute Noah Además tenemos que tapar Esos enchufe Ya 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 Y tapar lo que quieres Que lo vas tapar Es wonderful Wonderful Ay ya no Acabamos de llegar a casa del súper Se nos han quedado todas las tareas hechas Menos mal, hemos hecho mega compras Porque cuando volvimos fui yo Una vez por la mañana y otra noche Fuimos a coger como cosas básicas Pero no habíamos hecho mega compras Así que nada, aquí tenemos cosas para ensalada Pimientos de estos mini pimientos Que están súper buenos asados Luego aquí he cogido un montón de congelados Esto es calabaza, esto es brócoli Y estos son ñoquis Y aquí hay alguien que lo quiere cenar He comprado otra macetita De albahaca porque la que teníamos Se nos murió Mientras estuvimos en España Tofu y lentejas Hasta esta es de arroz y lentejas Y esta es de lenteja Más verdurita para hacerle a Noa cremitas Edamame Pisantes para Noa también Con las comidas de Noa y también de las nuestras Intento muchas veces comprar cosas orgánicas Que vengan en congelados porque me duran más Evidentemente no se me ponen malos Y porque suele ser más barato que comerlo fresco Espárragos y esto es pan Y aquí tengo brocolini Y aquí tengo brocolini Caldo de verduras Un poque vegano Un dip de salsa búfalo Hecho con coliflor Muy rico Pepinillo No se está quejando pero está Pau con él Tomate Sin sal y con sal Uno para nosotros Y otro para Noa Y este zumo verde Claro es que está pidiendo el yogur No se quiere comer La comida Y quiere el yogur con crema de cacahuete Noa cariño Y esa ha sido toda nuestra compra Alguien ha sucumbido al postre Alguien ha sucumbido al postre